Punto Info, la universidad es noticia. Autoridades de la UNL, junto a representantes del departamento Garay, visitaron las obras de la empresa Valmar. Las reformas edilicias permitirán a escala piloto la producción de bioetanol a partir de descartes de zanahoria. Uno de los ejes centrales de nuestra gestión en la universidad es la vinculación de la universidad con el sector productivo. A partir de ahí, la expertise que tiene la universidad, no solo por nuestros docentes, investigadores, sino en la gestión a través de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Productivo, que es la que permite amalgamar y detectar, bueno, tienen en su cabeza bien cuáles son las potencialidades de la universidad. Y bueno, la gente, reitero, la gente que ha trabajado en la agencia de desarrollo y demás, lo han sabido detectar y, bueno, felizmente hemos logrado concretar el proyecto, conseguir el financiamiento nacional. Logramos hoy ver cómo estamos concretando este consorcio público y privado en el que está involucrada la Universidad Nacional del Litoral, la empresa Valmar, que es una de las empresas más pujantes acá de la localidad de Santa Rosa, y la Asociación para el Desarrollo del Departamento Garay. Cuando se asocian distintas instituciones y personas comprometidas con sus localidades, sino también por el impacto y la respuesta que vamos a tener, tanto en el mercado como en la producción, para apuntar a lo que es el verdadero desarrollo. El próximo 16 de abril, a las 18, se realizará un café científico sobre combustibles a cargo de Diego Cáfaro. La charla será en la chopería Santa Fe. Este café científico va a estar a cargo de Diego Cáfaro, que es un investigador de la Facultad de Ingeniería Química y del INTEQ. Realiza sus estudios, particularmente sobre el tema de vaca muerta, explotación sustentable de estos recursos no convencionales de petróleo y gas. Es un tema muy interesante, porque justamente la tecnología de obtener recursos fósiles de estos yacimientos no convencionales, entrena una discusión ética acerca del uso de agua, por ejemplo, y la sustentabilidad de la tecnología. De esta manera, Diego nos va a brindar algunas, digamos, estrategias como para vencer ese desafío. Juan Falú dictará una clase abierta en el Instituto Superior de Música. Será el viernes 17 de abril, a las 18. En el Instituto se está desarrollando un seminario de folclore, que es una propuesta atractiva, una propuesta novedosa en el marco del plan de reforma curricular. Y este viernes tenemos la visita en el Instituto del Maestro Juan Falú. Se va a desarrollar en el Auditorio Jorge Molina, a las 18 horas. La entrada es libre, gratuita y está abierta a todo público. Punto Info, la universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar